Moción sobre creación de un comité que coordine la vigilancia y el control del mosquito tigre en la región, formulada por don Javier Iniesta, don Domingo Coronado y don Víctor Manuel Martínez del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Gracias, señora presidenta. Señorías, el mosquito tigre asiático es un mosquito exótico, hematófago, su hábito de alimentación en la sangre y procedente del sudeste asiático y se ha establecido en nuestra región desde el año 2011. Es un reconocido vector de enfermedades víricas transmitidas por artrópodos de trascendencia internacional, como son el dengue o el chikungu, habiendo causado hasta ahora casos autóctonos y brotes epidémicos de estas enfermedades en países europeos donde está establecido, como Francia e Italia. Los mosquitos tigre se infectan al picar a personas que están infectadas por estos virus. Una vez infectados, pueden contagiar a otras personas sanas al picarles, pudiendo transmitir los virus incluso a su progenie de mosquitos. El virus chikunguña alcanzó el continente americano en diciembre del año 2013. Han sido declarados hasta el momento unos 770.000 casos, siendo algunos de ellos viajeros que vuelven infectados a Europa. La enfermedad por el virus chikunguña cursa con fiebre y fuertes dolores articulares que pueden persistir durante meses o años, pudiendo ser incapacitantes. Otro virus que ha sido aislado a partir de varias especies del género Aedes es el zika, que también puede ser transmitido por el mosquito tigre. El zika ha adquirido últimamente mucha notoriedad en los últimos meses, debido fundamentalmente al número de personas tan rápidamente infectadas, a los efectos en las embarazadas y a la posibilidad de transmisión sexual. La transmisión del virus a mujeres embarazadas ha generado gran alarma social, sobre todo en los países iberoamericanos, por la aparición de casos de microcefalia en recién nacidos, lo que ha provocado incluso mucha inquietud en el colectivo. Incluso se están dando casos en Brasil, donde hay abandonos de mujeres embarazadas por parte de su pareja al conocer que el embrión está afectado. Según la Organización Panamericana de Salud, se calcula que se podría llegar a los 3 millones de afectados. Ahora mismo todos los países de América del Sur están afectados. El último Uruguay, donde se han tenido los últimos casos, hace poco. El Ministerio de Sanidad en España ha confirmado este lunes el segundo caso de virus zika en España en una mujer embarazada, ambos en Cataluña, y eleva a 23 el número de afectados por esta infección, uno de ellos un boliviano en Portolumbreras. Todos ellos casos importados, ninguno autóctono. Por tanto, señorías, yo creo que es indudable que el mosquito tigre se trata de una especie isótica invasora con capacidad de causar brotes epidémicos de enfermedades que requiere una especial atención y abordaje desde las Administraciones. Con respecto a la situación actual en la región de Murcia, el mosquito tigre ha sido detectado y probado que está en 14 municipios, aunque se está comprobando la presencia en otros. Y hasta hoy creemos que el Gobierno regional ha realizado buenas actuaciones, como revisar la información disponible tanto de comunidades autónomas, del Ministerio como de organismos internacionales. Se ha informado a los ayuntamientos que tenían casos de pautas fundamentales para seguir y concienciar a la población y realizar los tratamientos oportunos. Se ha creado un apartado específico en la web Murcia Salud, que va dirigido a la población, con recomendaciones a la población. Se han promovido reuniones con la Administración Ambiental Autonómica. Se han elaborado protocolos, programas de prevención y control del mosquito. Y se han realizado inspecciones ante la declaración de casos por parte del Servicio de Epidemiología. Las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido de primera línea y novedosas dentro de las comunidades autónomas, interviniendo hasta los casos importados para evitar su transmisión local. Creemos desde el Grupo Popular que el trabajo por la Consejería de Sanidad ha sido ejemplar. Prueba de ello es que no se han dado ni un caso autóctono en nuestra comunidad. Y todo ello, pese a las altísimas temperaturas que tuvimos el pasado verano. En cuanto a la situación normativa, yo creo que ampara perfectamente la creación de este tipo de comisión regional, tanto la Ley 33-2011, la Ley General de Salud Pública, como el Plan de Salud de la Región de Murcia, incluso la Ley 785, cuando habla de las competencias propias de la comunidad autónoma, la coordinación de los servicios municipales entre sí para asegurar una prestación integral y adecuada. Por lo tanto, yo creo que tiene plena validez jurídica, pleno apoyo legal la creación de este tipo de comisiones. Pero, aunque el trabajo hasta ahora creemos que ha sido eficaz y ejemplar, hay que dar un paso más, dado el cariz que está tomando, sobre todo, la aparición de nuevas enfermedades de transmisión vírica, como es el Zika. El asunto es de considerable complejidad y la solución pasa por una estrecha colaboración entre las diferentes instituciones. Se considera, por tanto, que, entre otras medidas, es necesaria la implicación de las Administraciones para que se minimicen los riesgos derivados de la presencia de esta especie en nuestro territorio. Para lo cual, el Grupo Popular propone la constitución de una comisión regional de vigilancia del mosquito tigre con las siguientes finalidades. Tendrá como objetivo la fijación de directrices, criterios, condiciones e indicaciones destinadas a la prevención y erradicación del mosquito tigre, así como en las enfermedades que actúa como vector en la región. Dentro de sus competencias sería impulsar el desarrollo de un programa regional, promover directrices y procedimientos a seguir la intervención ambiental, coordinar las actuaciones para la vigilancia y el control de las poblaciones, proponer instrucciones técnicas sobre los recursos materiales y humanos, condiciones de aplicación de los tratamientos biocidas y demás procedimientos de control, promover la colaboración entre las Administraciones o instituciones que tengan funciones similares o cualesquiera otros que, dentro de la salud pública, sirvan para controlar, vigilar o erradicar la presencia del mosquito tigre en nuestro territorio. Aquí haré una pausa para hacer referencia a la enmienda parcial que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha hecho a esta moción. Señor Molina, yo creo que acabo de relatar todas las competencias y funciones. Yo creo que es perfectamente asumible lo que usted propone, porque son más concretas que lo que yo propongo, pero la idea nuestra es generalizar. La idea un poco es darle unas grandes líneas a la comisión que funcione y luego, como es una comisión, como ahora veremos, en la que van a intervenir, creemos que deben intervenir muchos organismos, bueno, muchos organismos, por lo menos Consejería, Ayuntamiento y Sanidad Exterior, pues yo creo que se puede recoger perfectamente lo que usted propone. Tan solo, señor Molina, sí que le voy a pedir una cosa. Usted hace una afirmación en su moción que no estoy de acuerdo. Literalmente dice que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno de la región han sido claramente ineficazes. Y yo le voy a pedir que matice, retire, regule, recambie, como quiera usted, esa afirmación. ¿Por qué? Pero en primer lugar, porque creo que no es correcto. Y en segundo lugar, mire, los técnicos de la Dirección General de Salud han hecho un trabajo excepcional. Hasta la prueba es que de otras comunidades autónomas se han pedido imitar y copiar el trabajo efectuado. Porque, mire, si a usted le parece ineficaz, que pese a las altísimas temperaturas que se dieron los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, pese a las pozas que se producen por los regadíos tan frecuentes en nuestra región, que es el hábitat idóneo para el mosquito tigre, pese a esas dos condiciones, no ha habido ni un caso de enfermo autóctono en la región de Murcia. Cosa que otras comunidades autónomas no pueden decir, señor Molina, como, por ejemplo, la comunidad valenciana. Yo creo que, en ese sentido, me permita que le pida que esa afirmación la module, la corrija un poco, y así sí que podremos aceptarle todo lo que usted propone, porque detalla un poco más. No me voy a referir, señor Molina, cuando haces una referencia de la alberca como zona cero. Creo también, señor Molina, con todo respeto a su grupo, yo no dudo que la alberca tenga un foco importante, porque es un foco importante. De hecho, parece ser que es uno de los más importantes. Pero zona cero no, porque ojalá, lo que me dicen a mí cuando me he asesorado en esta moción, que ojalá se supiera dónde está la zona cero para actuar. El mosquito tigre, desgraciadamente, en la región tiene, por el regadío, en los charquitos, las pozas que se llaman, que se forman, es un caldo de cultivo, junto con las altísimas temperaturas que hemos tenido durante más de cinco meses. Ojalá fuera la zona cero. Pero, bueno, volviendo a lo que usted… Yo creo que es perfectamente asumible lo que usted me propone, pero le pido un poquito de aclaración conforme a esa afirmación. ¿Qué proponemos que tenga la comisión regional? Pues proponemos que haya miembros técnicos o directivos de la Consejería de Sanidad, por supuesto, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de la Consejería de Presidencia, por el tema de administración local, que estén representados los ayuntamientos, y Sanidad Exterior de la delegación del Gobierno. Yo creo que tiene que ser una comisión, fundamentalmente. Aunque también queremos que se quede dejar abierta esta comisión para que recabe la opinión técnica de otros organismos que estime conveniente. En definitiva, señorías, proponemos desde el Grupo Popular la creación de una comisión regional de vigilancia y coordinación del mosquito tigre, imprescindible para dar un paso más, para asegurar y reforzar el buen trabajo hecho hasta ahora en materia de prevención, diagnóstico y erradicación del mosquito tigre, y evitar seriamente que se pueda convertir en una amenaza para los habitantes de la región de Murcia. Yo creo que hay que prevaler y prevenir y, sobre todo, asegurar y cuidar la salud de los mismos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta. Para la presentación de la enmienda parcial 4572, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, el 1 de febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud convocó el Comité de Emergencia sobre el Virus Zika. De dicha reunión, se desprende que la situación cumple los requisitos para que se considere emergencia de salud pública de importancia internacional, ya que tiene importancia el tema del mosquito, indudablemente. Es necesaria una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas, para intensificar el control de los mosquitos y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que protejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo. En zonas endémicas, el mosquito tigre es vector de la transmisión de más de 22 enfermedades contagiosas, desde la malaria hasta la filariasis, el dengue, etc. En el verano de 2010, se detectaron mosquitos tigre infectados por el virus del Nilo Occidental en Grecia y causaron la muerte de algunas personas. Entre las propuestas que el propio Gobierno de España, en su página del Ministerio de Agricultura, nos recomienda, dice, puesta en marcha de medidas de detección precoz y prevención de posible entrada de ejemplares de la especie en España, acción preventiva con un control exhaustivo y tratamiento a la salida de los lugares de origen de las importaciones, intentar erradicar las poblaciones de mosquitos mediante fumigaciones controladas que no afecten a otras especies autóctonas y hábitats, por controles físicos como trampas o biológicos como técnicas bioenergéticas, antes de que se extiendan por el territorio. También nos recomienda el control en el almacenamiento, proceso de transporte y reciclaje de los neumáticos usados procedentes de países con presencia de la especie para limitar su expansión intercontinental. Evitar en zonas en las que se ha detectado la especie posibles reservorios para la reproducción de mosquitos, como pueden ser recipientes, macetas, cualquier otro endexilio en el que el agua no pueda ser sustituida con cierta frecuencia. llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los focos de detección de la especie, llevando a cabo el tratamiento adecuado para su erradicación total y llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación para que se tenga conocimiento de la existencia de este peligro y contar con la participación ciudadana para la localización de cualquier foco. La dificultad para controlar esta plaga queda patente cuando se comprueba que en aquellos países donde se ha extendido el mosquito la lucha es absolutamente difícil y, además, carísima. Por lo tanto, es muy conveniente que intentemos evitar lo más realmente posible estos focos donde pueda, digamos, criar sus larvas el mosquito. Está claro que esto tiene que ser un trabajo a nivel de todo el territorio. Indudablemente, si lo hacemos aquí, pero no se hace en Alicante, pues difícilmente vamos a controlar absolutamente nada. Tiene que ser una cosa conjunta de todo el territorio. Las condiciones que tenemos en esta región, con temperaturas de más de 28 grados, pues bastante parte del año la hacen idónea para que tengamos problemas con este mosquito tan peligroso. El texto que usted me comenta que no le gusta, las medidas tomadas, tal, fin, yo lo cambio sin ningún problema y le digo que las medidas tomadas hasta ahora pueden ser mejorables. Pueden ser mejorables, ¿no? Yo creo que eso es aceptable. En cuanto a la consideración de zona cero de la alberca, bueno, pues le quitamos la zona cero, pero por lo visto ya hay muchos mosquitos. Y ya iba a hablar de ojos, pero no sé si atribuirme, pero en ojos le aseguro que es precioso, pero hay épocas del año en que no se puede pasear por la ribera porque meriendan mosquitos. No sé si son tigres, pero son mosquitos que te comen. O sea que hay que mejorar y hacer más cosas. Bien, dado que ha quedado claro que es un insecto peligroso, que transmite enfermedades, pues nosotros la enmienda que le hacemos es que nos parecía un poco corto decir, pues simplemente vamos a crear un comité de vigilancia, que parece que vamos a ver a unos señores vigilando a los mosquitos. Entonces, lo único que hemos querido es, digamos, darle el trabajo un poquito más hecho y lo que le decimos es añadir eso que le hemos dicho, que es una campaña de concienciación a la población, que es una de las cosas que el propio ministerio recomienda que se haga, el estudio de las zonas más susceptibles en la región para evitar la proliferación de la cría de las larvas, aplicación inminente de medidas de prevención y, por supuesto, quizá lo más importante, las medidas de erradicación del mosquito con la fumigación en zonas estratégicas e instalación de trampas físicas, que además parece que se han diseñado expresamente para acabar con este mosquito tigre. Por lo tanto, si a usted le parece bien que se añada esto, que es ahondar, y ya le digo, si van a la página del ministerio, son las recomendaciones que hace el propio ministerio de Agricultura del país. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Partido Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Nos trae el Grupo del Partido Popular una moción para que se cree un comité que coordine la vigilancia y control del mosquito tigre en nuestra región. Decirles que, como no puede ser de otra manera, el Grupo Socialista la va a votar a favor. Pero realmente esta moción llega tarde. En primer lugar, porque desde el año 2004 existe conocimiento de la presencia de este tipo de mosquitos en nuestra zona mediterránea. Y después, y según declaraciones del propio director general de Salud Pública hace unos días, se está trabajando en la creación de una comisión que aborde el problema y que estaría integrada por las consejerías de Sanidad y de Agricultura, por el director general de Administración local, la Federación de Municipios y las Universidades Públicas, así como expertos en mosquitos. Nos parece una composición más ajustada a la que proponen ustedes, aunque el señor Iniesta, aquí en esta tribuna, la ha intentado cambiar, no se ajusta a lo que ustedes han presentado en su texto resolutivo. Como digo, nos parece una composición más ajustada a la de ustedes y que lo que no logramos entender es qué problema hay para que esta comisión no esté creada ya, aunque en boca del propio director general parece que está luchando por crearla, aunque no de peló con quién. Por lo tanto, debatimos otra iniciativa del Partido Popular que viene presentada desde la descoordinación o desconocimiento de lo que hace su propio Gobierno o desde el oportunismo político en un asunto muy de actualidad desde hace unos meses y en la que, al parecer, desde el Gobierno regional ya se está trabajando. Con lo cual, esta iniciativa debe de convertirse en realidad en breve. Lástima que no pase lo mismo con otras iniciativas que también hemos aprobado aquí, muchos de ellas por unanimidad y que siguen durmiendo el sueño de los justos. Pero permítame, señorías del Partido Popular, que les ponga alguna pega a la exposición de motivos de esta moción, concretamente en el párrafo en el que destaca la ejemplaridad de la Consejería de Sanidad en materia de vigilancia y control, porque hasta el momento no se ha producido ningún caso de virus transmitido por mosquitos autóctonos en la región, sino que los casos habidos hasta el momento han sido importados. Pero yo más bien diría que hasta el momento lo que hemos tenido es mucha suerte. Y no en vano el propio director general, en un ataque de sinceridad ante los medios de comunicación, admitía y decía «soy pesimista», aunque el decirlo no es políticamente correcto, en el sentido de que si existen mosquitos tigres en la región de Murcia y con la facilidad de poder viajar a cualquier país de los que actualmente tienen alta prevalencia de la enfermedad, tarde o temprano tendremos esto. Señorías, son los ayuntamientos de esta región, una vez más, los que nuevamente hacen el verdadero esfuerzo de prevención en este sentido, al igual que en muchas otras cuestiones. La consejería se limita a poner un apartado en su web con una serie de informaciones de otros organismos, recordemos que no todos los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a Internet y a la web, y diseña un folleto con algunas recomendaciones caseras, hasta incluso unas instrucciones para construir trampas caseras para mosquitos, y que además, cuando algún ayuntamiento le solicita el poder utilizarlo y distribuirlo, ha de pasar por ciertos trámites burocráticos que no terminamos de entender. Se ha de mandar una solicitud a la consejería por escrito firmada por el alcalde o la alcaldesa, mandar el logo del ayuntamiento para que aparezca junto al de la consejería, esto es un punto importante, y no admite modificar e incluir ninguna recomendación más del ámbito municipal, aunque el coste de la impresión del mismo, eso sí, ha de ser asumido íntegramente por el ayuntamiento que lo solicita. Ese es el trabajo ejemplar que hasta el momento desarrolla la consejería en este tema. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos que una vez creado dicho comité, se busquen y pongan en marcha nuevas campañas de sensibilización, prevención y nuevas alternativas para luchar contra la masificación de este mosquito en nuestra región. En algunos lugares se han buscado esas otras soluciones complementarias o distintas a la fumigación, por ejemplo, donde existe masificación de mosquitos, se han instalado torres nido de madera para murciélagos por tener esa especie una alta capacidad de captura masiva de insectos. Se pretende, según argumentaban, convertir a estos últimos en aliados para el mantenimiento de la salud pública y ambiental. Tengamos en cuenta que los primeros brotes de enfermedad por el virus Zika, transmitido al parecer por este mosquito, se describieron en el Pacífico en 2007 y 2013, en las Américas, Brasil y Colombia y África Cabo Verde en 2015. A ello hay que añadir que más de 13 países en las Américas han notificado infecciones esporádicas por este virus, lo cual indica que este está teniendo una rápida expansión geográfica. Por lo tanto, créase ese comité o mesa y que lo antes posible se ponga a trabajar en cómo combatir el mosquito tigre en nuestra región, puesto que ya estamos entrando en una época peligrosa y apetecible para su proliferación. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, muchas gracias. Señorías, estamos aquí al final de la tarde hablando de la última moción del orden del día sobre el mosquito tigre. Y realmente se han dicho bastantes cosas, bastante interesantes la mayoría. La exposición del señor Iniesta ha sido muy detallada en cuanto al tipo de enfermedades que transmite. Se han dicho, por citar solo unas pocas y no quiero repetir, porque mencionar el dengue, el zika o el chikungunya, por ser tres de las que más importantes son, sí que conviene destacarlas. Han sido enfermedades que hemos asociado siempre a climas tropicales o a países tropicales y que las tenemos ahora cada vez más cerca. De hecho, como se ha dicho, ya se han detectado casos que, si bien son importados, sí que son casos que se han dado en la región de Murcia. Es difícil añadir muchas cosas más, pero a mí me parece que hay un tema que no se ha tocado y que yo lo voy a traer también aquí a esta moción. El mosquito tigre es causa de enfermedades, pero al mismo tiempo es un síntoma de una enfermedad. Es el síntoma de una enfermedad que tiene este planeta y que se llama cambio climático. Y no lo estoy diciendo de broma. El cambio climático ya está pasando, como bien hemos visto con las estadísticas de temperatura del año 2015. Las mayores, desde que se tiene constancia de medidas temporales, con una subida de un grado sobre la temperatura media a escala preindustrial. Y, evidentemente, la presencia del mosquito tigre es un ejemplo claro de este cambio climático ya en marcha. Está provocando causas importantes ya en los ecosistemas y, como hemos visto, también en la salud humana. Hay que abordar el problema desde el punto de vista global. Y son especies invasivas, como puede haber otras. Hemos tenido ejemplos también de otras especies invasivas en la región de Murcia, como ha sido, por ejemplo, el picudo rojo, que no ha afectado a la salud humana, pero ha afectado, desde luego, al paisaje en el levante español. Y, lamentablemente, podría, y hay alarma ante ello, la entrada de nuevo del mosquito anofeles, que esto también sería una amenaza importante porque es transmisor de la malaria o el paludismo que fue endémico en el levante español hasta mediados del siglo XX y que costó mucho erradicar. Es decir, estamos ante un problema serio que responde a un problema global y bien es cierto que ahora estamos con una moción para abordar este tema concreto. Y, por lo tanto, nos parece muy razonable el abordarlo. Nos parece razonable centrarnos ahora en el mosquito tigre porque, si no abordamos paso a paso el problema este, no se va a poder avanzar. Y, por lo tanto, las medidas que se proponen con este comité de control y vigilancia y de coordinar las distintas administraciones nos parece bien y lo vamos a apoyar. Pensamos apoyarlo en su forma inicial y, con las puntualizaciones que añade el Grupo Ciudadanos, pues mantendríamos nuestro apoyo de la misma manera. Simplemente, nos gustaría puntualizar un par de cuestiones añadidas. No se olviden de reforzar también el conocimiento científico sobre este problema y, sobre todo, en un caso concreto. Como es lo que más alarma ha generado, que es la transmisión de la enfermedad Zika. La enfermedad Zika, si no fuera por el efecto que puede generar de microcefalia, y digo puede generar porque no es algo que todavía esté claramente demostrado. Y este es un tema muy importante porque se ha creado una alarma social, yo creo que justificada, pero todavía no plenamente demostrada todavía. Es un tema importante y yo creo que convendría hacer un esfuerzo también científico para demostrar claramente si hay una vinculación, cosa que todavía no está totalmente demostrada. Y yo creo que la Administración, al menos la parte sanitaria, debería tenerlo en cuenta y yo se lo sugiero. Luego también, de cara a abordar el control de la plaga e introducir criterios científicos. Evidentemente, uno piensa que lo que hay que hacer es reducir las aguas estancadas. Yo añadiría temas que no se están hablando como es medidas naturales de control de plagas, que también hay. Como, por ejemplo, se ha hablado de crear barreras de plantas laviadas y aromáticas, como melisa, lavanda y albahaca, que han demostrado que han servido para controlar la expansión de otro tipo de especies de mosquitos y que podría servir para esa también. Y, por supuesto, también la fumigación controlada, porque la fumigación puede tener efectos secundarios no deseados y acabar destruyendo especies útiles, como, por ejemplo, puede ser el tema de las abejas. Cuando uno empieza a fumigar sin control, pues puede generar causas no deseadas. Por lo tanto, que se tenga la precaución de aplicar todas estas causas con sentido y criterio. Y, por cerrar donde yo había empezado, y es lo que yo he traído después de todas las intervenciones de hoy como tema también a tratar, sin olvidar las acciones globales. Y las acciones globales para la causa global que es, en última instancia, la que está provocando que estemos viendo la invasión de especies exóticas, de las cuales el mosquito tigre es una de ellas y, como vuelvo a decir, es el tema del cambio climático. Es un ejemplo muy claro de la gran interrelación de lo que son los grandes ecosistemas de este planeta. Y una cosa que nos puede parecer enormemente alejada, como es algo que aquí hablamos de vez en cuando, que es el cambio climático, vemos que tiene un efecto concreto en la presencia de un mosquito tigre que está teniendo ya efectos económicos, porque nos vamos a tener que gastar dinero en controlar esta plaga, y efectos en la salud humana, porque ya hemos visto que hay casos del virus Zika que esperemos que no lleguen a propagarse por contagio dentro de Murcia. Todavía los casos que tenemos son importados, pero, desde luego, es una amenaza que está ahí y hay que tomarla seriamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra el ponente de la misma, señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve, porque yo creo que el debate es suficientemente claro. Un par de puntualizaciones. En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que vamos a aceptar la enmienda que nos hacen parcial, y agradecer al Grupo de Podemos que han entendido cuál es la intención de esta moción, y que de la preocupación del Grupo Popular se han hecho eco, y también de lo que puede venir. He dado un dato que ha pasado un poco desapercibido. Se está calculando que puede haber tres millones de afectados, nada más que en América del Sur. Una aclaración. El Zika cursa como una gripe, o sea, con analgésico y reposo. El problema está ahí. La alarma se ha disparado por el tema de las mujeres embarazadas. Cierto, señor Urbina, muy bien dicho, que no está aprobado científicamente todavía la relación entre la microcefalia y la presencia del mosquito. Están en ello, pero es un problema que ya tenemos 23 casos en España, y que, de alguna manera, queríamos, por eso hemos traído el debate ahora, porque creíamos que era importante crear esa comisión regional para potenciar. Y, efectivamente, señor Urbina, pues para aplicar esos criterios científicos. Por eso es una comisión regional. La comisión regional no es simplemente que se reúnan cuatro o cinco personas, porque incluso he dicho que debería estar abierto a otras posibilidades, a otras aportaciones. Por lo tanto, de verdad, yo creo que, sinceramente, creo que ustedes se han dado cuenta de que es un serio problema y que, efectivamente, habría que apoyarse en el conocimiento científico. Señora, lamento tener que decir, de verdad, yo creo que últimamente el Grupo de Anteos Socialistas, la especialidad es… Hoy lo han hecho más moderado, pero es cuando el Grupo Popular trae una moción, echarnos la bronca. Yo creo que es algo que realmente… Yo vengo hoy con el espíritu pacífico y la señora Fernández me ha sacado el fin, el mosquito que llevo dentro, ¿no? Entonces, vamos a no romper el consenso. El señor Navarro me conoce. Vamos a no romper el consenso. Mire, señora Fernández, lo primero que tiene usted que mirar es la fecha de la moción. La fecha de la moción es 8 de septiembre. 8 de septiembre. Cuando nosotros empezamos a detectar este tema. O sea, yo he hablado de la ampliación de la composición y no me he referido literalmente a que solamente hubiera sanidad, medioambiente y ayuntamiento, porque el problema está creciendo con lo del virus Zika. Más o menos estaba controlado el Sikungunya, pero creo que el tema del Zika es preocupante. Preocupante. Yo creo que es una cosa… Por eso he ampliado. Y mire, yo de verdad creo que ha tenido que ser un desliz lo que usted ha dicho, sinceramente. La siguiente expresión. Hombre, decir que no ha habido ningún caso de afectado en la región de Murcia, pese a las temperaturas elevadísimas, pese a que se dan las condiciones idóneas en los campos de Murcia con el regadío y con las pozas y las charcas donde está el mosquito. Pese a eso, que no ha habido ni un afectado y que yo me alegro, el Grupo Popular se alegra y los grupos de Ciudadanos y Podemos parece también decir que hemos tenido mucha suerte. Vamos a ser más respetuosos. Vamos a ser más respetuosos porque, señor González Tobar, usted fue director general de Salud y sabe que bien trabajan los técnicos de la Dirección General de Salud. Prácticamente son los mismos y algunos más. Y usted debe de, como jefe de ese grupo parlamentario, inculcar al resto de sus miembros el respeto a un trabajo de unos técnicos que han logrado que no haya ni un afectado en la región de Murcia. Cosa que debo alegrar. La señora Fernández también podría haber dicho que hemos sacado el santo, no sé qué santo será el de Antimosquitos. Supongamos que sea San Fulgencio. Podría haber dicho eso también. Pues mire, sí, hemos sacado el santo para que no haya ningún afectado. Pero a mí de decir que hemos tenido suerte y que el señor Molina voy, está por las mañanas viendo a ver si hay algún afectado o no, va jugándose a los dados. Hombre, vamos a ser un poquito más serios, señora Fernández. Y aquí paro, aquí paro. No quiero más debate porque no quiero romper el consenso que llevamos esta tarde. Pero seamos serios, seamos serios. Yo creo, mire, tenemos que congratularnos todos que no haya habido afectado. En Valencia, en Valencia. No, usted ha dicho que mucha suerte, mucha suerte. ¡Hemos tenido mucha suerte! ¡Ay, qué bien! No, te digo, no ha habido caso. ¡Mucha suerte! Muy bien, perfecto. A ver, me... ¡Perdón! ¡Perdón! Muy bien. Bueno. Termino. Agradecer de verdad las aportaciones del señor Molina, del señor Urbina. Yo creo que ustedes sí que se han dado cuenta de la seriedad del tema. Desgraciadamente la señora Fernández no. ahora lo van a arreglar con el voto porque el PSOE viene aquí y nos echa la bronca pero ahora vota a favor, con lo cual lo arreglarán Nada más y muchas gracias Muchas gracias, señor Iniesta Procedería que que los grupos manifiesten si aceptan la propuesta o no de transacción por lo tanto, grupos parlamentarios ciudadanos Sí, señora presidenta Como se ha aceptado nuestra enmienda de adición pues aceptamos, lógicamente, el texto Grupo parlamentario Podemos Sí, aceptaríamos la nueva fórmula Grupo parlamentario Socialista Sí, sin problema Pues procedemos a la votación ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobada la moción Quedaría para finalizar la sesión de esta tarde la lectura de una declaración institucional Va a proceder a ello el secretario primero Señora presidenta Declaración institucional